Familia mía, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Espero se encuentren muy bien y que hayan pasado unas muy felices fiestas al lado de sus seres queridos. Les deseo de verdad y de corazón que a pesar de esta época tan difícil que vivimos y que seguimos viviendo, ustedes y los suyos se encuentren de lo mejor en todo sentido. El motivo de este video es algo muy sencillo, voy a procurarse muy breve. Y es que algunos de ustedes, de hecho bastantes de ustedes, me han estado preguntando si yo doy clases de forma presencial o de forma virtual. De hecho, para los que estén un poquito pendientes del canal desde hace un poquito tiempo, sabrán que de hecho yo me dedico a dar clases. Si me sigues en Instagram, ahí podrás checar un poquito de mi trabajo. Entonces, de hecho, como les decía, yo me dedico a dar clases y pues el motivo de este video es para hacerles la invitación y para hacerles el anuncio que a partir del día de hoy las clases en línea se encuentran activas para cualquier parte del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ti te interesa ya sea aprender desde cero el instrumento, si te interesa aprender a perfeccionar tu sonido, si te interesa un poquito más el tema del solfeo, de aprender a leer música, aprender a leer partituras, si te interesa el tema de la armonía, el tema de la improvisación, con mucho gusto y si tú me lo permites, yo podría ser tu maestro. Bueno, llevo ya ultimando detalles desde hace un poco de tiempo para este proyecto. De hecho, a pesar de que ya he estado dando clases desde hace algunos años, pues recientemente esta época nos obligó a muchos a perfeccionar ciertas técnicas y pues de hecho algunos de ustedes ya han estado tomando clases conmigo de varias partes del mundo. Se me ocurren tres en este momento. Un saludo a Gustavo de Buenos Aires, Argentina. Saludo a Gabriela de Madrid, España. Y pues saludos a Lucila de Ciudad de México. Se me ocurren ellos tres, hay un poquito más. Pero bueno, ellos ya han estado viendo cómo funciona este sistema. Chicos, de hecho, si pueden ustedes, si están viendo este video y me hacen el inmenso favor de pues escribir lo que ustedes opinen de las clases, sería fabuloso. Y bueno, ¿cómo funciona este sistema? Ustedes y yo hacemos una videollamada y por videoconferencia me permiten escucharlos. Vamos viendo qué es lo que ustedes quieren, qué es a lo que ustedes aspiran, qué técnica les interesa perfeccionar. Y a partir de ahí vamos trabajando para llegar a perfeccionar o llegar a mejorar en la técnica que ustedes quieran. Las clases son 100% personalizadas. Y pues con esto esperamos poder ayudarlos todos. Repito, sin importar la parte del mundo de la que seas, los métodos de estudio que manejo son de muchos pedagogos reconocidos internacionalmente. Son ejercicios y ciertas técnicas, ciertos apoyos que son de lo mejor en el mundo del aprendizaje para el saxofón. Así que pues, si te interesa, yo estaré encantado de ser tu maestro. Permíteme, por favor, hacerlo. ¿Cómo te vas a contactar conmigo si es que te interesa? Por favor, escríbeme. Aquí abajito voy a dejar mis redes sociales. De preferencia, te recomendaría que me escribieras por Instagram. Ya que Instagram es la red social que utilizo con mayor frecuencia y la que reviso con mayor rapidez. Entonces, si te interesa tomar alguna clase conmigo, pues únicamente tú me escribes a mi Instagram y ultimamos detalles para ponernos de acuerdo. Yo te paso toda la información que consideres pertinente. Y pues, si me lo permites, yo estaré encantado de poder transmitirte lo poquito que sé. Entonces, pues, por mi parte nada más. Si les interesa, ya saben que estoy totalmente abierto. Y también para recordarles que mi servicio de arreglos y de creación de partituras sigue vigente. Con algunos de ustedes ya he estado trabajando. Con algunos de forma más frecuente. Igual con Lucila, de Ciudad de México. También con Ricardo, de Colombia. Me parece que es de Medellín, si no me equivoco. Un saludo, Ricardo. Con ellos he estado trabajando más recientemente. Son los que ahorita se me ocurren. Entonces, pues también, si te interesa, no se te olvide. Si estás interesado en conseguir alguna de mis partituras, alguno de mis arreglos, o incluso quieres que se te haga una partitura en especial, puedes contactarme igual por Instagram. Y pues, ultimamos detalles para darte lo necesario. Y pues, enseñarte todos los datos que necesites saber. Por mi parte nada más. Espero se la pasen muy bien. Les deseo un muy feliz año nuevo. Un muy próspero 2021. Lleno de música, lleno de salud y lleno de muchas bendiciones. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Saludos.